Amigos, bienvenidos a Usa en Español. Muy buenas noticias el día de hoy del Banco Chase que alegra el bolsillo de millones de personas en este país. Quédate al final del video para que conozcan todo lo que está ocurriendo en Washington con esta excelente noticia que sorprende el día de hoy a todo el pueblo americano. Recuerden darle clic al botón me gusta, eso de verdad nos ayudaría muchísimo y no olviden tampoco suscribirse que es totalmente gratuito. Pues comenzamos amigos y les cuento excelentes noticias el día de hoy del Banco Chase para todo el pueblo americano, principalmente para todos sus clientes. Una noticia que a partir de este momento alegra el bolsillo de millones de personas en este país que continúan sufriendo por el grave problema de la inflación y que con esta medida comienzan a haber un importante alivio económico para las familias americanas. Como todos sabemos la economía de los Estados Unidos se está recuperando pero muy lentamente luego de que en el año 2022 alcanzara su nivel más alto de la inflación en los últimos 40 años. Esto según el gobierno federal de los Estados Unidos, específicamente la oficina de estadísticas laborales. Pero esta lenta recuperación ha implicado que la reserva federal de este país tenga que llevar a cabo una serie de aumentos de la tasa de interés, aumentos sostenidos, una herramienta con la que encuentra la reserva federal de los Estados Unidos para tratar de alguna manera, perdón, controlar la inflación y por supuesto hacer que los precios comiencen a bajar en este país. Fíjense lo siguiente, hay muchas personas que me han preguntado últimamente, bueno, pero qué tienen que ver las tasas de interés con el alto costo de la vida, con los altos precios que estamos teniendo y con la terrible inflación que continúa afrontando este país. Amigos, la respuesta es muy sencilla. Cuando los precios continúan subiendo, la reserva federal solamente tiene una herramienta y eso es subir las tasas de interés. Cuando se suben las tasas de interés, la gente simplemente comienza a gastar menos dinero, porque cuando usted utiliza su tarjeta de crédito, ahora los intereses que usted tiene que pagar son mucho más altos que hace algunos años. Para eso, la reserva federal de este país sube las tasas de interés, para que la gente no pida tanto dinero prestado, no haya tanto dinero en circulación en la economía americana. La gente consuma menos que antes y de esta manera hacer que los precios comiencen a bajar en los Estados Unidos. Si les gusta nuestro contenido, no olviden por favor darle clic al botón de gracias, que eso sería de gran ayuda para nuestro canal. Pero el país también está enfrentando una fuerte crisis de asequibilidad de la vivienda. Lamentablemente, los precios continúan por las nubes, no solamente para los comestibles y los productos de vida básica, pero también la vivienda. Comprar una casa, un apartamento en los Estados Unidos, lamentablemente se ha vuelto casi imposible. La Agencia Federal de Financiación de Vivienda ha reportado que los precios de la vivienda han subido un 6.6 por ciento en el primer trimestre del 2023 y por supuesto comparado con el mismo periodo del año 2024. Y en marzo, el precio promedio de una casa en venta fue de 407 mil dólares, de acuerdo con la Agencia EFE, importante medio de comunicación que por supuesto también le hace seguimiento a todas las noticias de actualidad en este país. Por supuesto, el problema de la vivienda se ha convertido en un problema bastante serio y bastante grave. Los precios continúan aumentando de una manera totalmente desproporcional. La gente ya prácticamente no le alcanza el dinero para poder pedir un préstamo y cumplir ese sueño de comprar una casa. Pero los obstáculos no han impedido que muchos hispanos en los Estados Unidos lleven a cabo planes para adquirir su vivienda. El año pasado aumentó incluso la tasa de propiedad de vivienda entre la comunidad hispana, la comunidad latina en los Estados Unidos, alcanzando el 49.5 por ciento, según el informe más reciente de la Asociación Nacional de Rialto, la Asociación Nacional de Profesionales de Bienes Raíces Hispanos, mejor dicho, que se encargan de hacerle seguimiento justamente al nivel de la vivienda que cuentan justamente la comunidad hispana en este país. Pues el día de hoy, amigos, el Banco Chase le trae una excelente noticia a toda la comunidad hispana en los Estados Unidos y muy principalmente a todos sus clientes con esta nueva información que, por supuesto, alegra, como he repetido en varias ocasiones, el bolsillo de todo el pueblo trabajador ni de la familia americana en este país. El Chase Home Buyer Grant es una subvención que está disponible en áreas legibles y proporciona $7,500 dólares que los compradores de vivienda podrán aplicar para reducir la tasa de interés o reducir el costo de cierre o ayudar incluso con el pago inicial. Una subvención que está dando el Banco Chase para los compradores de vivienda en varias zonas de este país. Esta subvención también se puede combinar con otros programas estatales y locales para los compradores que quizás puedan calificar. En pocas palabras, el Banco Chase está regalando $7,500 dólares para las personas que deseen comprar una vivienda. Estos $7,500 dólares se pueden utilizar, como dije anteriormente, de varias maneras, ya sea para que el interés sea mucho menor o simplemente para que el primer pago de la vivienda sea un pago que se pueda pagar justamente con este dinero, entre otras cosas. Incluso también se puede utilizar este dinero para reducir los costos o gastos de cierre. Una excelente noticia el día de hoy que sorprende a todo el pueblo americano, pero muy especialmente a la comunidad hispana en los Estados Unidos. El Chase Home Buyer Grant, esta subvención, está disponible en más de 15,000 comunidades a lo largo y ancho de este país. Ciudades como por ejemplo Chicago, Las Vegas, Los Ángeles, Miami, Nueva York, donde la comunidad hispana es bastante grande y van a poder tener acceso a estos $7,500 dólares que está prácticamente regalando el Banco Chase para todas las personas que deseen adquirir o comprar una vivienda en este país. Amigos, no pierdan la oportunidad de todos estos programas que en este caso un banco, uno de los bancos más grandes e importantes de este país, está teniendo con toda la comunidad latina, la comunidad hispana en los Estados Unidos. No todos los días nos regalan $7,500 dólares a nadie. Así que aprovechen este gran programa que está teniendo el Banco Chase con la comunidad hispana en este momento y no pierdan la oportunidad de recibir esta gran ayuda que va a servir para que las personas puedan contar con un dinero extra y finalmente poder acceder a esa vivienda el sueño americano de comprar una casa o un apartamento en este país. Además del programa Home Buyer Grant, el Banco Chase también tiene préstamos con pautas de crédito flexible y pago inicial bajo, tan bajo como 3% para clientes elegibles. También hay que tener en cuenta que además del pago inicial, las tasas y los cargos hipotecarios son parte importante del proceso de compra de una vivienda y pueden variar según el prestamista. Por supuesto, siempre nos gusta decirle consulten también con otros bancos del país. Muchos de ellos también tienen algunos programas que pueden ayudar a toda la comunidad hispana, no solamente en el caso de la vivienda, sino también algún otro tipo de créditos o préstamos que le pueda servir al pueblo americano en este momento para tratar de seguir afrontando este grave problema de la inflación. El problema económico de este país que tiene que ser resuelto rápidamente por el gobierno federal de los Estados Unidos, pero que todos estos programas ayudan de una u otra manera a que la gente simplemente pueda mantenerse a flote, pueda sobrevivir y poder pasar la peor etapa de esta crisis económica que continúa viviendo los Estados Unidos. Ser propietario de una vivienda es una excelente manera de comenzar a construir un patrimonio, así lo dijo el Banco Chase en un comunicado. Nunca es demasiado pronto para comenzar a preparar y el Banco Chase se enorgullece de ofrecer herramientas y recursos en lo que los compradores pueden confiar para lograr sus sueños de ser propietarios de una vivienda. Incluso en los mercados más desafiantes, así lo dijo el Banco Chase en su página web y un comunicado para informarle a todo el pueblo americano acerca de esta decisión, siete mil quinientos dólares que van directo al bolsillo de cualquier persona que pretenda comprar en este momento una nueva vivienda en los Estados Unidos. Amigos, información importante, recuerden suscribanse a Usa en Español, denle clic al botón de like, enciendan la campanita y compartan este video para que todos estemos informados. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.